Gracias Costa Rica por ser el sede de esta Copa Mundial. Los invitamos a que sigan siendo parte de esta emoción y nada, para invitarlos a seguir viendo los partidos en el Estadio Nacional. Hola, soy Ana Tejada y estamos muy contentas de estar aquí en Costa Rica. Queremos seguir construyendo nuestro diseño e ir a por el Mundial. ¡Vamos juntas! ¡Costa Rica por la vida! ¡Vamos juntas! ¡Vamos juntas! ¡A ganar! ¡Vamos juntas!